El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Martes 14 de Diciembre De la profecía de Sofonías Esto dice el Señor Hay de la ciudad rebelde, impura, tiránica. No ha escuchado la llamada, no ha aceptado la lección, no ha confiado en el Señor, no ha recurrido a su Dios. Entonces purificaré labios de los pueblos, para que invoquen todos ellos en el nombre del Señor y todos los sirvan a una. Desde las orillas de los ríos de Cus, mis adoradores, los deportados, traerán mi ofrenda. Aquel día ya no te avergonzarás de las acciones con que me ofendiste, pues te arrancaré tu orgullosa arrogancia y dejarás de engreírte en mi santa montaña. Dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y pobre, que buscará refugio en el nombre del Señor. El resto de Israel no hará más el mal, ni mentirá, ni habrá engaño en su boca. Pastarán y descansarán, y no habrá quien los inquiete. Palabra de Dios Te alabamos Señor Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor se enfrenta con los malhechores, para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor está cerca de los atribulados. Salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Tomado del capítulo 21, versículos 28 al 32 del evangelista San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó, No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó, Voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los dos hizo lo que quería el Padre? Contestaron, El primero. Jesús les dijo, Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el reino de Dios. Porque oíno Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no recapacitasteis ni le creísteis. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Familia, en esta tercera semana de Adviento podemos aprender algo muy bonito. En esta tercera semana de Adviento podemos aprender qué es esperar cristianamente. Esperar cristianamente no es resistir, no es resignarse, no es aguantar. Esperar cristianamente no es mirar el reloj. Esperar cristianamente es hacer una lectura profunda de lo que está pasando en nuestra realidad, así como Jesús les enseñó a los discípulos a leer los signos de los tiempos. En el Evangelio de hoy, Jesús dice que cuando vino Juan a mostrar el camino de la justicia, no le creyeron. ¿Qué significa esto? Aquí hay una nueva enseñanza sobre la esperanza. Porque muchos no están abiertos a la esperanza de Dios, pero otros sí están abiertos a la esperanza de Dios. Jesús en el Evangelio lo que nos está diciendo, leyendo los signos de los tiempos, es que hay algo que impide radicalmente la acción de Dios en nuestra vida y es la arrogancia. El arrogante es aquel que se apoya en sí mismo, el arrogante es aquel que se apoya en sus propias fuerzas y por lo tanto jamás va a entender el poder de Dios. El arrogante camina hacia su propia ruina. ¿Por qué? Porque cuando llegue una enfermedad, porque cuando llegue un fracaso afectivo, cuando llegue una pérdida económica, cuando llegue la traición de los amigos, cuando llegue la muerte, no nos podremos apoyar en nosotros mismos. Pero además, Jesús en el Evangelio dice que los publicanos y las prostitutas llevan la delantera en el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Que si esos despreciados, porque no hay gente más despreciada en la sociedad, o sea, la gente más despreciada en la sociedad en la época de Jesús eran los publicanos y las prostitutas. Entonces, si esos despreciados llevan la delantera en el reino, es por una sola razón, acogieron el mensaje de arrepentimiento de Jesús, del Señor. Es decir, Jesús lo que nos está diciendo es que la predicación de Juan, que fue la predicación sobre el arrepentimiento y la conversión, es lo que da la delantera en el reino de Dios. Jesús nos está diciendo que si queremos que Él reine en nuestra vida, tenemos que ver una verdad que hay en nosotros, una verdad que denuncia nuestro pecado, una verdad que nos lleva al arrepentimiento, lo que da la delantera a los publicanos y a las prostitutas en el reino es la capacidad de arrepentimiento. Que el Señor nos regale esa capacidad de arrepentimiento. Que el Señor nos permita vivir este tiempo de adviento para que busquemos que Dios reine en nosotros. Y si queremos que Dios reine en nosotros, entonces debemos reconocer nuestro pecado y a través del arrepentimiento abrirnos a la gracia de Dios para que Él reine en nosotros, para que Él nos transforme, para que Él nos haga nuevas personas.